Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy, mi gente, vengo a hacer un vídeo alucinante en el cual voy a compartir una equipación que ya se ha filtrado de un equipo mexicano para dentro de muy poco. Hay un equipo en México que está a puntito de lanzar al mercado, una equipación que voy a enseñaros a continuación. Y bueno, este equipo es nada más y nada menos que Pumas Unam. De Pumas, hace poquito he compartido en exclusiva información de la próxima primera equipación. Información de su próxima equipación local, también info de su próxima segunda equipación e incluso información de una tercera equipación que se lanzará en 2025. Todo lo que he comentado de Pumas por el canal hace poquito tiene que ver con lo de la temporada 2024-2025. Pero antes de que llegue esta próxima temporada aún tenemos que ver un lanzamiento de la temporada presente, de la 23-24. Y es un lanzamiento de una tercera equipación. El caso es que Pumas ya ha presentado esta equipación local, también esta segunda equipación, pero queda una tercera equipación porque Pumas entra en el top de los equipos de la marca Nike, entra todo en las campañas y al igual que el Liverpool, que el Chelsea, que el Atlético y que por ejemplo el Barça, tiene que presentar una tercera equipación. El Barça ya lo ha hecho, el Inter igual, el Atlético igual y Pumas tiene que hacerlo también al igual que el Club América. Y lo mejor de todo es que hace tiempo compartí información de esa equipación y justo hoy se ha filtrado en Instagram. Yo dije en exclusiva hace muchos meses que esa equipación iba a tener este color Baltic Blue como color principal, que luego iba a tener el Black, el negro, y que para finalizar iba a tener un tono de color dorado, el Trally Gold. Es decir, yo compartí hace tiempo esto, esto y esto de la próxima equipación de Pumas. Y luego una persona en Twitter se lo imaginó de esta manera, porque el Atlético lanzó esto, el Inter lanzó esto, el Chelsea lanzó esto y lo normal era que Pumas tuviera una equipación similar a esta, a esta y a esta. Y en base a mi info se hizo esta equipación. Pero ahora ya se ha filtrado la equipación y ya la conozco al 100% y de una manera totalmente confirmada. Así que nada, chavales, la próxima tercera equipación que Pumas va a lanzar al mercado dentro de nada es la que ya estoy viendo en pantalla. Una equipación que ahora mezcla lo que vimos en esta del Atlético y también lo que vimos en esta equipación del Barça. O sea, es una mezcla total. ¿Por qué? Porque en ella han puesto esto en las mangas, que está en esta del Atlético, y han puesto esto en el cuello, que está en esta equipación del Barça. Es una mezcla, pero obviamente con otros colores. El caso es que he acertado rotundamente y he acertado en los colores. Porque en esta equipación, ¿qué colores hay? Está el azul, está el dorado y también está el negro. Lo que yo ya dije en abril de este año, hace muchísimos meses. El caso de esta equipación, a mí la verdad es que no me gusta mucho. El azul es el color principal, luego hay mucho negro y el dorado únicamente está presente en las mangas, tío. Yo pensaba que el dorado iba a estar mucho más presente que lo que finalmente está, porque no está para nada abundando en esta camiseta. Hay negro en este detalle, negro en este, negro en el logotipo de la marca americana, y luego el escudo en negro, los sponsors en negro. Y lo que no me gusta nada es que han puesto muchísimo negro en los costados, tío. El Liverpool ha lanzado una equipación tercera, que es esta, y que también tiene muchísimo negro en los costados. Y es que ahora, en esta de Pumas, hay negro también por aquí, y por toda esta zona muchísimo negro. Luego las mangas han puesto una finalización en negro, sobre la cual han plasmado un gráfico de dorado. Esta equipación es muy simple, es muy aburrida, pero es cierto que al ser azul me gusta un poquito. La marca americana tiene pensado utilizar este diseño durante la próxima temporada. Es decir, esto de aquí y esto de aquí se supone que es un avance del template que veremos en la temporada 2024-2025. Así que a lo mejor la próxima equipación local de Pumas tiene esto y esto. Aún no lo sé, pero lo que sé es que antes de que termine el año van a presentar esta tercera equipación. La anterior tercera, que es esta, que es la actual, se lanzó en enero del 2023, pero esta próxima tercera creo que verá la luz antes de que termine el año, este 2023. Es una equipación que ya compartí hace meses, sobre todo hablé de los colores y que ahora ya se ha filtrado de una forma al 100% confirmada. Yo lo sé mucho de México, tampoco sé mucho de Pumas, pero Análisis Puma en Instagram ha dicho que esta equipación se lanza para conmemorar los 70 años de la alberca olímpica. No me parece una equipación súper llamativa, no me parece espectacular, me gusta el azul, pero sigue la línea que hemos visto en esta del Atlético, en esta del Chelsea y también, por ejemplo, en esta del Inter. Es la de Pumas, UNAM, la tercera, para esta temporada que ya se ha terminado en equipaciones. Porque Pumas lanzó esto, esto, hasta ahora había una incógnita en la tercera equipación, pero ya se conoce y ya la he mostrado en este auténtico viviazo. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas, colega. En los comentarios, decirme qué os parece, decirme qué opináis sobre ella y nada, darle apoyo, compartirlo con mucha gente para que también se entere de cómo Pumas lo vestirá dentro de nada y hasta la próxima, os digo adiós. Os quiero mucho. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!